Vas a vaciar unas losas y necesitas aumentar la resistencia mecánica a impacto, bien sea por tráfico mediano o alto. Quédate. El Sicaflor 3 Quartok es un endurecedor superficial para losas de concreto. La forma de aplicarlo es la siguiente. Luego del vaciado de la losa, cuando comienza el fraguado inicial, comenzamos a agregar el endurecedor en dos partes. La dosificación es de 3 a 5 kilos por metro cuadrado y va a depender del tipo de tráfico el cual esté sometida esa losa. Liviano, mediano o alto. Es decir, un tráfico liviano 3 kilos, mediano 4 kilos y un alto tráfico 5 kilos por metro cuadrado. La forma de aplicación es la siguiente. Agregamos primero la mitad de la dosificación y vamos añadiendolo, incorporándolo sobre la losa con el uso de helicóptero. Posteriormente, agregamos el otro 50% y siguiendo el uso de helicóptero, lo esparcimos y lo colocamos en toda la superficie. Finalmente, debemos colocar un curador de membrana, de tal manera de minimizar la aparición de grietas por retracción. En este caso, el antisol W, cuyo consumo va a ser de 220 gramos por metro cuadrado. Si quieres conocer de este u otros productos, leemos tus comentarios. Proyectos y construcciones tierra mía, soluciones integrales para la vida. Proyectos y construcciones tierra mía, soluciones integrales para la vida.